Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay un dicho en español, un refrán, que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si es verdad o no, pero lo que es cierto es que para ser el mejor estudiante de español hay que dominar bien el uso de los pasados, ¿verdad? Porque tenemos cuatro pasados en indicativo y, por lo tanto, cuatro formas diferentes de ver una acción que sucede en el pasado. Así que, si te interesa mejorar tu pasado, quédate. En este vídeo vamos a analizar las diferentes combinaciones entre estos cuatro pasados y vamos a complementar el vídeo que ya tenemos aquí en el canal de YouTube de La Aventura Española para un nivel más inicial. El anterior era para el nivel A1-A2 y este vídeo es para el nivel B1-B2. ¿De acuerdo? No vamos a analizar la conjugación de los pasados sino que vamos a entrar en detalle cuándo se utilizan los casos más específicos, los casos más difíciles, quizá, para ver cuándo utilizamos uno u otro. ¿Vale? Así que, quédate, porque empezamos. Tres, dos, uno, ¡vamos allá! Estos pasados, yo creo que lo más difícil a veces entre estos pasados es diferenciar entre el pretérito imperfecto cuando es un contexto, una situación, una descripción de lo que hay y el pretérito perfecto o indefinido que son las acciones concretas, específicas que tienen alrededor este contexto. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es cuando decimos hoy he ido al parque y había mucha gente o ayer fui al parque y había mucha gente. Aquí es bastante claro, ¿verdad? Porque hoy he ido, acción específica, movimiento, ayer fui, lo mismo, depende del tiempo, y había mucha gente. Es decir, es la descripción, la situación, el contexto de la acción de ir al parque, ¿verdad? Tú llegas al parque y describes la situación, el contexto. Había mucha gente. Aquí está muy claro que el pretérito perfecto y el pretérito indefinido son acciones que hacen avanzar la acción, que hacen avanzar la historia. El pretérito imperfecto, en cambio, no hace avanzar la historia. Detenemos la historia y explicamos cómo son las circunstancias alrededor de esta historia. Te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Voy a contar una historia solo con el pretérito indefinido. Solo. No voy a poner detalles, no voy a poner contextos, no voy a autorizar el pretérito imperfecto. Fíjate, ayer me levanté a las 8, desayuné, me duché y salí de casa. Me encontré a mi amigo Pedro y fuimos a tomar un café. Después pagué el café, volví a casa, trabajé durante 3 horas y por la noche, y por la noche vi una película en la televisión y me acosté. Perfecto. Podría hacer lo mismo con el pretérito perfecto, ¿sí? Es decir, podría decir, pues, hoy me he levantado, me he duchado, he desayunado, he salido a la calle, etcétera, etcétera. Sabes que la diferencia entre los dos pasados es si es un tiempo terminado o un tiempo no terminado, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en estas acciones. Todas estas acciones avanzan la historia, ¿no? Si te fijas, avanza el día. Pues, me levanté, me duché, desayuné, salí de casa, me encontré a mi amigo, fuimos a tomar un café, avanza la historia desde la mañana a la noche. Por lo tanto, todas estas acciones que avanzan la historia, que son acciones concretas, específicas, levantarse, ducharse, desayunar, tomar un café, salir a la calle, todo esto son acciones concretas y todas van a ir en pretérito indefinido. Ahora bien, amigos y amigas, voy a utilizar el pretérito imperfecto para describir algunos de los contextos de estas acciones específicas. Atención, misma historia. Ayer me levanté y estaba un poco cansado. Vale, atención, aquí ya no he utilizado, estuve un poco cansado, estaba, estoy describiendo mi estado, ¿sí? La acción es levantarse y estaba un poco cansado, tenía un poco de sueño. Bueno, después, me duché, el agua estaba muy fría, muy fría, porque no funcionaba el sistema del calefactor o el sistema del calentador de agua. Vale, fíjate, no funcionar no es en este caso una acción concreta, específica, es un detalle de me duché. Y describo, describo que el agua estaba muy fría y ¿por qué estaba muy fría? Porque el calentador no funcionaba. Todo esto es una descripción de una acción que es ducharse. Continúo. Después, desayuné, pero no tenía café. La acción es desayunar, ¿vale? No tener café no es una acción, ¿verdad? Es una descripción de anda, vale, no tengo café. Vale, desayuné, desayuné cereales, desayuné fruta, desayuné tostadas, pero no tenía café en casa. Así que, salí a la calle y me encontré a mi amigo. Mi amigo estaba muy cambiado, tenía mala cara. Fíjate, descripción de cómo está mi amigo, cómo es mi amigo. Así que, fuimos a tomar un café. En la cafetería había mucha gente y el café era muy malo, muy malo. nada, estoy describiendo cómo era la cafetería y cómo era el café. Después, volví a casa, trabajé durante tres horas. Atención, trabajé durante tres horas. Mis compañeros de oficina me enviaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, emails. Vale, estoy describiendo una situación de estar trabajando. Finalmente, vi una película en la tele, pero tenía mucho sueño y finalmente me acosté. Tener sueño tampoco es una acción concreta, específica, ¿verdad? Tener sueño es cuando yo estoy viendo la película, yo vi la película, contexto, tenía mucho sueño. Así que, me acosté. Un buen ejemplo, un profesor mío me dijo un ejemplo que me gusta mucho que es el huevo frito. Si te gustan los huevos fritos. Es decir, en un huevo frito la parte amarilla, el círculo central, sería el pretérito indefinido o pretérito perfecto, la acción. Y la parte blanca que rodea este círculo amarillo es el pretérito imperfecto, es las circunstancias, la descripción de lo que pasa alrededor. Normalmente, por cada acción concreta, específica, puedes añadir muchísimas, muchísimas, muchísimas palabras, frases en pretérito imperfecto que lo describan. Dame algunos ejemplos. Yo creo que puedes pensar en tu día a día, en tus acciones que realizas y cómo puedes describir las cosas que pasan alrededor de estas acciones. Bien, esto por un lado. Por otro lado, un caso específico con el que me encuentro muchas veces con muchos estudiantes. Cuando hay un tiempo concreto. ¿Vale? Esto es diferente. Fíjate, te voy a dar dos frases, pero solo una es correcta. ayer estudiaba estudiaba de nueve a dos de la tarde. Ayer estudié de nueve a dos de la tarde. ¿Cuál es correcta? Ayer estudiaba de nueve a dos o ayer estudié de nueve a dos. Vale, podríamos pensar que la correcta es ayer estudiaba. ¿Verdad? Porque de nueve a dos, dos, es un proceso, ¿no? No es una acción en un momento específica. Sí. Pero, pero, como es un tiempo determinado, un tiempo limitado de nueve a dos, en estos casos siempre utilizaremos el pretérito indefinido. Ayer estudié de nueve a dos. ¿Vale? Viví en Londres cinco años. Limitado, cinco años. No vivía en Londres cinco años. No. Hablé con mi hermana durante dos horas. Tiempo limitado, dos horas. No hablaba con mi hermana durante dos horas. En todos estos casos, cuando es un tiempo limitado, pueden ser años, días, minutos, horas, semanas, etcétera, etcétera, siempre utilizaremos el pretérito indefinido. ¿Vale? Y, tercera cosa que quiero destacar, el pretérito pluscuamperfecto. Este pretérito de había comido, habías comido, habíamos comido. Bueno, el pretérito pluscuamperfecto es el pasado del pasado. Es decir, necesitamos una acción en el pasado y para referirnos a una acción anterior a esta acción en el pasado, utilizaremos el pretérito pluscuamperfecto. Es decir, ayer, cuando llegamos a la estación, ayer, llegamos a la estación pasado, el tren ya había salido. ¿Qué pasó primero? ¿Salir del tren o llegar a la estación? Salir del tren, ¿no? Y nosotros perdimos el tren. Por lo tanto, ayer, nosotros llegamos a la estación a las cinco de la tarde, pero el tren había salido a las cuatro de la tarde. Ya había salido. La mayoría de veces con este pasado se utiliza la palabra ya porque indica esta acción que se ha realizado. ¿Vale? Otro ejemplo para que puedas verlo. Ayer, pues, cuando llegué al restaurante, mis amigos ya habían terminado de cenar. Llegué tarde. Entonces, yo llegué al restaurante a las diez de la noche pero mis amigos ya habían terminado de cenar. Ya estaban con el café o con el postre después de cenar. Bueno, mucha información pero como siempre lo importante es que practiques, que comentes aquí en los comentarios. ¿Vale? Si tienes dudas, si tienes más preguntas, si hay algún verbo que no conoce su conjugación, si hay algún caso que no he podido explicar porque es imposible en diez minutos explicarlo todo. ¿Vale? Te dejo, nos vemos aquí en la aventura española. Recuerda que tienes un montón de vídeos en nuestro canal de YouTube y que estamos aquí pues para ayudarte, para que aprendas español. Así que un súper beso y nos vemos pronto. Chao.